RATATIN GAMING Porque el Shiro perdió todo lo que grabamos Bueno prácticamente si jugamos Outlast Si si es lo que iba a decir Si lo jugamos Yo no recuerdo Pero la gente no está consciente de eso Yo creo que lo que la gente no va a poder tener Es la grabación de aquello Vaya que jugamos Outlast Pero nunca lo sabrá Y sabes que en todo caso Con la cantidad de frame que saltaba Yo no se si podría asegurar que lo vi Si no no hicieron No hicieron más que quejarse de que no vean un chorizo Así que supongo que nada de hablar no se ha perdido Bueno si de todas formas confirmado El Shiro no puede jugar ningún juego Que venga después del año 2010 Del 94 Del 94 claro Capaz es un buen momento para que empezamos a jugar Undertale Oh Mucha gente está pidiéndome por alguna Extraña razón Del que haz que el John juegue Undertale What? No se porque Pero no es una petición extraña No es una petición extraña De recibir Tu que piensas de eso Igual Honestamente Nook Up Igual jugaría Undertale Ah si Suena como Pero no se si en vivo No se si en vivo En vivo no Porque lo que pasa es que ese juego la gente se lo sabe tan de memoria Que yo voy a estar pegado en partes que ustedes se saben así como al leyendo No es Mira Es que Va a ser un poquito frustrante Mira entiendo lo que decís Pero con Undertale en particular Es un juego que prácticamente se juega solo Literal es una línea recta Ah pero entonces una aventura gráfica Si ponele que si Con peleas de RPG Por ejemplo Ya Tipo no hay ningún puzle que sea demasiado complejo Y si hay uno Es opcional El juego de hecho se burla del concepto de hacerte perder tiempo con puzles Así que no te van a poner ningún palo en la rueda Tranquilo Y acabas de morir Parece que acabas de morir porque la pantalla está tan oscura que no se Este juego es más negro que mi corazón Pero ahora vos tenés más problemas de vista boludo Porque yo lo vi todo perfectamente Si de hecho también lo veo clarito De hecho lo veo como blanco Le voy a bajar un poco el brillo Si viste Como que estoy viendo demasiado Si Porque se ve tan bien No entiendo Estoy seguro que en el Fatal Frame Un juego donde parte de la temática es que se ve oscuro Se ve más claro De hecho ni siquiera estoy en una pared ahora O Fatal Frame siendo decepcionante Nunca lo había imaginado Oye Está el Fatal Frame 4 para Steam Si de hecho habían dicho varios ratatines en los comentarios Que no tenían para que comparte una Wii U Como que todos los juegos de la Wii U ya estaban porteados para PC Pero yo en Steam yo encontré solamente el 4 y el 5 Pero están todos En Steam están todos Igual eso no importa Porque son juegos que son muy Son mid O sea Son una mierda De hecho vieron quien es la fanbase El John Ah ya no no Descartar Exacto O sea no sé O sea Hicimos Si vos que no querés jugar a San Angelo Porque te da mucho miedo Si No sé si Chiro va a jugar el remake Más bien Dejo no puedo esperar a que salga No le va a correr No puedo esperar a que salga para sacar un préstamo Y nada más para comprar una Play 5 boludo Más vale que sea el video de Ratatine King Ni más mirada de la historia Yo no Irónicamente tengo planes Para hacer esa weá Gastarme Gastarme todo un sueldo En comprar la Play 5 Con el Silent Hill Para jugar un juego que odio O sé que voy a adiar en realidad Va a ser una mierda Va a ser una mierda Bueno es que eso Ser gamer en realidad Pero más vale Más vale boludo Que ese video Ni sale todavía Ya Es que no hay forma De que sea un buen juego Ese es el punto Puta la weá Por la chucha Tenemos toda la confianza En Team Silent No no es Team Silent Es Blobber Team Cagué Lo peor de la historia Cagué Boludo más vale que ese video Venga el ministro MrBeast Y diga Wow Como para tener tantas visitas Como ese tipo Boludo no puede ser MrCrip A mi me gustan todas estas versiones malvadas De MrBeast Y del MrBeast be like Claro Como cuando Cuando están estas todas Estas parodias O más que parodias Que chau Estos canales John Que son como lecciones de la vida Con actores de verdad Como Haciendo como que Como lecciones de vida Si lecciones de vida Como son pequeñas historias Tipo Rosa de Guadalupe Como Darman Claro Como esta persona hizo algo malo Y va a aprender la lección Y lo que pasó Le cambió la vida Claro Me da risa Porque por alguna razón Hay varias versiones Que incluyen como MrBeast MrBeast Claro Pero son hueones Como intentando Para hacerse MrBeast Y digo That's not MrBeast That's MrFist Ese es MrBeast at home MrMeast boludo MrMeast MrBeast MrBeast Oh ojalá Ese yo boludo O sea es que podríamos Poner los videos de MrBeast Pero En reversa Y va a ser como que MrBeast le quita plata Nunca había pensado MrBeast Va y le quita el agua potable Le quita el agua potable A los africanos Claro MrBeast No me regala Un millón de pesos Claro No como Fuck you There's no more water for you Oh Bueno Que sería Bueno Yo sería fanático De MrBeast El día de hoy Vamos a quitar Así un poco Los africanos El derecho al agua El Neca Beast O sea Agarraba a profesor Y le decía Por cada pregunta Que este profesor De escuela secundaria Sepa contestar bien Le quito 10 mil dólares Bueno Hay que censurar Ese Ese N Beast Que dijiste Pero puta madre Oh Está la coche Tu madre Ni pila Viste Yo creo que El racismo de Chiro Una vez más Me descolocó Tenía que ser argentino Yo puedo decir Imagina ser argentino Pero no dije La palabra con N Era otra palabra Que empieza con N Pero no es la misma Yo me sé muchas palabras Con N Oye como me encanta En Los Padrinos Mágicos El Negachín El Negachín El Negachín Esa es exactamente La palabra A la que yo me refería Amigo Que era muy bueno Los Padrinos Mágicos Bueno Los Padrinos Mágicos Es un cague de risa Era muy bueno Hoy me estaba acordando De la obsesión Que tenía el papá De Timmy Con comer Y con comer sal La sal es muy buena Debes ponerle sal A todo Bueno De verdad que Los Padrinos Mágicos Era una serie muy chistosa Es super chistosa La gente no le da El crédito que se merece Bueno porque me dan Pura bala Quiero energía Denme su energía Ay boludo Sabes que me pasó Algo muy feo El otro día Después de que vi El video del John Vi la chamba Primero que nada Procedí Primero que nada Procedí a darle like Obviamente Obvio como corresponde Al novio de John Miranda ¿Qué fue la producciones? Y nada Como obviamente Le estaba hablando A la película De los Padrinos Mágicos En un punto Él mencionó Quien es la voz En español de Crocker ¿Viste? ¿Ya? Y en eso me acordé Y en eso Como que se me cruzaban Dos cales Y dije Pero ya La voz de ¿Qué quiere la voz En inglés de Crocker? Entonces busqué La wiki Vista del personaje Y me pareció Muy feo Porque yo primero Busco el artículo Sobre Crocker En la wiki De los Padrinos Mágicos ¿Ya? Y busco Quien lo interpreta Todo y me sale Última aparición No sé qué capítulo No sé qué mierda Crash Nebula Y digo ¿Qué? Me meto en el artículo Este es el capítulo No sé qué De la tercera temporada De la tercera temporada De la serie de Crash Nebula ¿Qué? Me meto en un rabbit hole enorme En el que hay tres series Tres spin-offs De los Padrinos Mágicos Con ocho temporadas cada uno ¿Qué? Una serie de Crash Nebula Un montón de personajes De los que nunca había oído ¿Una serie de Crash Nebula? Sí Había un piloto Había un piloto De Crash Nebula Que me acuerdo Que lo hicieron pasar Como capítulo De los Padrinos Mágicos No sé El capítulo Pero yo me meto En esta wiki Y hay todo un listado De episodios Y personajes Y eventos Actores que están En esta serie ¿Viste? Y yo me puse a buscar Interred así Che Pero hay una Y no encuentro Absolutamente nada Nada El capítulo de Crash Nebula Es un capítulo De los Padrinos Mágicos Sí Está el capítulo Pero está la wiki De una serie completa Shiro ¿Estás seguro ¿Estás seguro De que no son En esta wiki Altautista En donde se inventan series? Ese es el punto Ahí conocí El término Fanon Y es como La concha Y la lora Boludo Era como La wiki De una realidad Paralela Boludo Y me sentí Tan decepcionado Cuando me di cuenta Que era todo mentira Porque encima había Había tanta información Boludo Yo jamás había visto Esa 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 forma De crear fanfics Boludo ¿Verdad? Es como crear un fanfic Y hacerle una wiki Es que es muy feo Porque si vos Pones en 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 google Cualquier personaje De los Padrinos Mágicos Wiki El primer resultado Es el wiki Fanon Entonces vas a ver Wikis llenas de información Falsa Y es como Puta madre Eso es demasiado gracioso Como Intencionalmente Crear wikis falsas Con información Falsa Para cagarse A los youtubers Así es como Nació Dragon Ball F Igual Ah también es cierto Dragon Ball Is fuck ¿Quién diría que Igual Dragon Ball F hoy en día Seguiría siendo Como una cosa Cultural Hoy en día El Goku Es El Goku El Rambo De los latinos No existe un mayor referente De fuerte Que Goku En latinoamerica Yo veo a Goku Y digo Ese es literalmente yo Si pues literalmente yo O el que puedo ser Igual me gusta que decís Que Goku Es el Rambo De latinoamerica Como si Como si Goku No fuera japonés No No pero es que Es de la De américa No de japonés Como que nosotros Nos adueñamos de Goku Si O sea Si eso si No es tan culturalmente Importante Como acá Yo creo que Nos identificamos Con el Goku Porque el Goku Un campesino Que está todo Conchito Claro no El Goku Terrible Aguazo Así que Si pues Terrible Aguazo Igual yo creo También que Dragon Ball Acá es tan popular Porque Vos puedes ver Dragon Ball En los mismos términos En los que ves El fútbol O sea Vos ves así Las pedazas Y es como Dale Goku Si O sea Lo bancas así Como si Yo te lo digo Porque Yo lo vi O sea Yo con mis amigos Del colegio Una que vivía En medio de un campito Se compraba los DVDs De Dragon Ball Super Mientras salía Y nada Nos reunimos Y lo veían así Como si Yo me acuerdo Que estaba esta pelea De Gohan Con un furro Viste Y uno de mis amigos Está así como Vamos Gohan Vos podés Vamos Gohan La puta madre Que te quiero ver Y yo así como Claro que podés Televisión Pero bueno Que bacán Que bacán Que bacán Ese tiempo Cuando nos emocionábamos De ver algo Si la gente Se puede emocionar Con la lucha libre Yo me puedo emocionar Con Dragon Ball Z Yo hice las dos Pero no con la W Que buena Que buen tiro Que buen tiro Aguante 100% 100% lucha 100% lucha Era como la W Pero para chicos Para argentinos Si para argentinos Deberían Deberían hacer Una lucha libre Pero con fanboys De hecho me extraña Que no hayan Personajes Luchadores populares Que tengan ese personaje Bueno Ser fanboy Piensa que Gran parte De los luchadores Son como Estereotipos Son una wea Como el superhéroe La gorda El puto Sería Sería Literalmente El gender vendor Pero no sé Quizás como Que no me imagino Se supone que Los fanboys Tratan de verse Como femeninos Y como que Incluso las mujeres De la W Como que tienen Cuerpos más tonificados Son así La china Claro No y aparte Que una cosa Depende Es que mira Yo asumo No sé Yo no estoy Ni por ahí Con la cultura De los fanboys Pero yo asumo Que si un weón Va a ser un fanboy No va a ser así como Ah que ridículo Asumo que no O sea para mi si Claro para mi Para mi también Yo me reiría Y haría mucho bullying Si Un hombre disfrazado De mina Pero la wea Es que No creo que Ese tipo En su calidad de fanboy Llegaría a la lucha Así como Ah burlense de mi Yo creo que Llegaría así como Oh este es mi personaje Soy un fanboy A ver Yo creo que en eso Puedes contestar vos John porque vos sos El experto en la lucha libre Hay personajes En la lucha libre Que se caractericen Porque son ridículos Hay personajes En la lucha libre Que se caractericen Por su hambre de polla También No es que lo que pasa Que como te digo En la lucha libre Son todos Hay muchos personajes Que son estereotipos Que son reconocibles Por algo Por algún detalle X Calmado Entonces Sí pues Han habido tipos Que se disfrazan De mina Pero siempre Siempre es ridículo Siempre Nunca ha sido como No está bien que sea Mujer Porque bla 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 Nunca ha sido como El héroe A menos que sea Como algo irónico Nunca ha sido el héroe A ver Igual el solo hecho De que lo quieran poner Como un Femboy Usando la palabra Femboy Y así No creo que No creo que busquen Es que lo que pasa Es que mira Nosotros Nosotros Tenemos ya como Nuestra edad Entonces claro Obviamente para nosotros Lo de Femboy Siempre hace ridículo Pero Julián Recién habéis salido De la cinemática Desde el siguiente Femboy Está más peluda Que la chucha Ya Converso en ustedes Voy a enfocarme En pasar esta hueá Mejor Se me olvida De la cornera Bueno Tratando de dejar A un lado El tema de Femboys Hay muchas Por qué Al ser que saque El tema No sé por qué Al Chiro le encantan Tanto los Femboys Yo no dije nada Me pregunto ¿Cuál será la razón? Hablar de Femboy Teniendo a Chiro acá Argentina Es como que Ayer mismo El Chiro me mandó Un mensaje por Whatsapp Oye che ¿Qué opinas de estas casetas? Claro ¿Cómo me veo? Así como se le quedan bien Me hacen muy gorda Digo ¿Gordo? Gorde Sí, sí Yo de repente también Así doy media de la mañana Y de repente El Chiro me manda Fotos en falda ¿Cuál parte se ve mejor? Y yo le contesto Porque es de pana Se lo ayudo ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total En total En esta serie Ya me volví vegano Ya ahora me volví feo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué calumnia van a hacer Suerme esta vez? Oh, pensé que lo había congelado Bueno, era el otro Boludo John El otro día Boludo Estaba haciendo streaming Boludo Y se me metió un chabón De Brasil En el directo Ya Que no me conocía Absolutamente nada El tipo El tipo iba traduciendo ¿Viste? Para hablar con el chat Como que entendía Un poco de español ¿Viste? Alguien que recién me conocía Yo digo Ah, recopado Y viene Y me sigue en Twitter Me manda un dibujo Me dice Hoy conocí a este argentino Que se llama Giro Que hace directos en Twitch Es muy copado Así todo en inglés Creo Creo que No Era Sí, primero en brasilero Y después puso algo en español Al final ¿Por qué, güey? Que encima le gusta Encima dice Encima le gusta el plátano Por el potasio Y es como ¡La puta, güey! ¿Qué cosa? ¿Dónde escuchaste eso? Ellos comen bananos Por el potasio Bueno, arruinaste mi vida Arruinaste mi vida Bueno, pero ¿sabes qué? A mí también me han llegado Comentarios así En idioma No español En inglés Gente que me dice Oh, this channel is very good, güey Así Y le importan No pueden potasio Sí, güey Sí, se me han llegado Parece que Latinoamérica es tronco Yo creo que yo no se da cuenta De que arruinó mi vida, güey Pero si los plátanos Tienen potasio ¿Puede que le mintiera a la gente? De ese día que grabé Como salgo de la calle Y dice, es cierto que estás temblando Por el potasio Voy a la verdulería Voy a la verdulería, güey Y el chão de verduler me dice Ok Un kilo de banana Pero no te la metas Por el potasio De la puta, ma Todo por no entender Tu chiste de mierda Pero si no es un chiste Porque vale la verdad Mira, buscan Google Los plátanos tienen potasio Va a salir sí Si no tuvieran esos dos monos Al final Si en vez de A ver En vez de seis personajes Fueran cuatro Esa etapa sería muy distinta Si el juego fuera fácil Y no difícil Las cosas serían Muy distintas por aquí Ojalá apareciera el Luigi No es vergüenza Que bajes las dificultades Si se te hace muy difícil No, si este juego Me lo he terminado Que le debes ¿Puedo cortar? ¿Puedo cortar la parte Donde le bajáis las dificultades? ¿Lo puedo cortar de nuevo? ¿Como la última vez? Este es simplemente un tropezón Nadie se va a reír Yo, nadie lo va a saber ¡Ay, por fin, chamito! Ya Ya Esta es la doleja 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 No Puta la hueá No importa, no importa Vamos a poder terminar El capítulo Con una pantalla distinta Pero que Igual nadie lo sabrá Porque todos estos juegos Se ve igual También es cierto Y me lo criticaban Al Outlast El Outlast Por tener color verde Claro Tiene muchos colores Tiene muchos colores Voy a nadarte más cerca Voy a Ya, conversen Ok Bueno Le estaba hablando al Dirk Acerca de la cantidad de colores Increíbles ¿Por qué vení con el Dirk? No, no sé ¿Quién hablar conmigo? No quiero hablar con nadie Es que me piola No hablo con nadie nunca más Que bueno Yo dijo que estaba ocupado Bueno, no tengo otra opción ¡Deja de hablarme! Escucho voces Oh, que bueno Ayer puse el arbolito Oh, el arbolito de Navidad Pero no se pone ayer Se pone el 8 No, yo lo pongo ahora Yo lo pongo todos los días Suscríbanse para más chistes El 8 es el Día de la Virgen Es el día que tienen que mover el arbolito Si no se lo pueden antes Van al infierno El Día de la Virgen Ajá ¿Eso es como una celebración argentina? No Es el día Es el día en el que se supone Que ese ángel le dijo A la Virgen María Que iba a tener Al Jesus Ese es el día Que se pone el arbolito Yo creo que la Biblia No decía eso No, pero No sé si la Biblia dice Póngale el arbolito Exactamente el día 8 No, es el día En que se supone Se conmemora Tampoco En la Biblia tampoco dice Que el 25 de Diciembre Es el día que nació O sí O sea Ya no te das cuenta Pero estábamos cerrando Todos una fiesta pagana O sea Todos al infierno O sea Creo que eso es como Conocimiento general Entre los Entre los Católicos Cristianos O sea Creo que no nos pueden juzgar Pero ahora sí Como que No se pone en esta fecha Porque Porque Jesucristo es el ser Mierda Pensé que era el hombre Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tremendo Apuesto a que te fijas En el calendario Y está marcada El día Oye Podríamos sacar Un calendario de nosotros Oh, sí Con nosotros desnudos Ah, no lo van a poder cerrar Cuando llegue Mi mes No van a poder cambiar Ah, no van a poder cambiarlo Ahí está La que hizo De febrero El mes más caliente La que tiene Bueno Y sus chistes Culeados Deliciano ¿Qué tiene, güey? Estaba acordándome Bueno, acordándome Fue hace poco El Un Tengo un amigo Que estaba como Tratando de incursionar En el youtube.com Quería hacer como Video de reseñas ¿Qué pasó, güey? Me mataron Güey, me mataron En medio de mi fatalidad Ese mamut Tengo un amigo Que quiere ser youtuber Y como que me estaba Pidiendo consejos Y yo como que Le decía Me preguntaba ¿Qué micrófono ocupabas? Así como ¿Cómo le hago Para que mi micrófono suele bien? Le di todos los consejos Que yo conozco Y nos tomó No, no, no Dijo Ya sé qué no hacer De hecho Como que le había propuesto Hermano ¿Puedo ayudarte? Así como Cuando terminé el guión Como que puedo hacerle Correcciones Puedo hacerte la miniatura Dice Ya, ya, ya Déjame compro El micrófono Que tenés tú Dale Y la cosa es que Ya hemos pasado unos días Del que ya me pagaron Pero no me compré El micrófono Me compré Estas siete figuritas De Sonic Adversions Bueno, podría pasar Y dije Puta la weá Podría pasar El corazón quiere Lo que el corazón quiere Del que Sí Cuando te manda corazón No te caiga la risa De hecho Tonto Tú no te das cuenta Que si YouTube te paga Podrás comprar más figuritas Aún No, uno Uno gasta Su dinero Su dinero Conseguido con sangre Sudor y lágrimas Como quiere Ah, sí, más bien Sí, está bien Yo estoy muy frustrado Porque tengo un amigo Que hace poco Perdió el trabajo Y bueno Es un trabajo Que pagaba En pesos Y con todo Lo que implica Ir hacia el trabajo Yo le dije Bro Yo te enseño A hacer YouTube Yo literalmente Te edito los videos Si querés Te enseño Todo lo que Tienes que saber El Chiro sacó Unas prendas De su mochila Che ¿Sabes lo que es Un fanboy? ¿Cómo te ves con falda? Nada Yo le digo Es buenísimo Porque hace lo que querés Trabajá de tu casa Y decía Es un tipo Que encima Consume YouTube Que sabe qué onda Y es como La puta madre Hoy en día Trabajar En relación de dependencia Es una estafa O sea Es horrible Estoy de acuerdo con eso Yo generalmente Con dependencia ¿Tú te referías A salario? Sí Ah ya Hay caso y caso Pero Sí Yo estoy muy a favor De que De que A no ser que Es un caso muy específico Una carrera muy específica El futuro de la economía Está en internet Y ya No necesariamente Que seas YouTuber Pero yo creo Que cualquier trabajo Que puedas conseguir Que sea A través de tu Talento De algún conocimiento Que vos puedas impartir A través de internet Va a ser mucho más provechoso Que Que la gran mayoría De los trabajos Al mundo O sea Sí mira Yo estoy 100% de acuerdo Con esa afirmación Por otro lado Yo Nunca le diría A un A una persona Que acaba de perder Su trabajo Che Y si te volvés YouTuber Como porque Es como Porque es como Una mala decisión En general Sería una mala decisión Si tenés Alguna otra opción Es que Bueno Claro Si no tienes Nada que hacer Como que Estás encamado Y lo único Que podía hacer Estar en YouTube Y grabar Claro Pero Ser un YouTuber Implica mucho Grandeo A veces Ni siquiera Tu canal Empieza Hasta que pasen 3-4 años Como fue mi caso Hoy en día Igual No lo veo tan así O sea De repente YouTube me recomienda Canales de gente Que recién está empezando Y ya están 18.000 suscriptores 20.000 suscriptores Ya están Re contra Re mil monetizando Yo creo que si Hoy en día Ya tenés Una idea De por dónde empezar A grandear Viste Podés Podés mandarte Un experimento Con tu primer video Que puede Ya no es como antes Que empezabas Y tenés 20 visitas Los primeros 3 años Sin importar Lo que hicieras Así que no sé Yo creo que Yo creo que se puede Sobre todo Si conoces gente Absolutamente se puede Pero Pasamos Yeah Let's fucking go Por fin Por fin Por la chucha Ya perdón Chicos Es más difícil No Es más difícil Que tratar con mi esposa Ja 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 Yo creo que Efectivamente Ahora es más fácil Hay más herramientas Pero No Grander en YouTube Es como una experiencia Es como Una igual que tu Conocimiento que adquieres Poco a poco Como que no empiezas Sabiendo Y es un crecimiento Lento y frustrante Si entiendo Eso sí Eso sí Pero yo te digo Si vas totalmente solo Si ya Conocés a alguien Que te puede dar una mano Con algunas Con detalles Más que nada Yo creo que Se puede Concha tu madre No me voy Por favor Te mató Concha tu madre Me estáis hueviando No Concha tu madre ¿De dónde mierda Salía Dime que no A ver No no pero mira Mira si llegamos Puta madre Ya que checo el truco Ya que checo el truco Ya ustedes siguen hablando No ha pasado nada Cabro Está todo bien Está todo bien Está todo bien Y así ya sé Lo que tengo que hacer Ya Ustedes siguen Entrando Igual yo te digo Igual yo te digo una cosa A menos de que tengas Experiencia ya en otra cosa Viste que Entrar en el mundo laboral Es De repente Es desproporcionadamente Complicado Ah bueno claro Porque todos te piden Experiencia para algo Que no tenés Porque obviamente Estás buscando tu primer trabajo Lo que tiene la economía De internet Es que ya no te Ya no tenés por qué Esperar que alguien Te contrate por primera vez Viste Vos empezás a grindear De lo que sea No necesariamente Sin youtuber De lo que sea Viste No sé Haciendo programando Haciendo diseño gráfico Programando de nuevo Vos me entendés Que yo creo que Igual está copado Tenerlo en cuenta Más allá De ser youtuber Vos podés Podés tenerlo Como un side project Viste Tratar de tener un canal Al que le vaya bien Pero Lo que tengo que decir Es que yo creo Que la gente Tiene mucha más Posibilidad De alcanzar algo Que está copado Viste Empezando directamente En internet No digo que No chameen Yo creo que Lo único peor Que trabajar Es no trabajar Ya sea dentro O fuera del internet Viste Y siempre estén aprendiendo Algo que sea útil Mira si Estoy de acuerdo Creo que A eso iba a ir yo también Puta la wea Ya Ya ¿Qué pasó? Iba a ir En que Claro Yo creo que Si vas A querer ser youtuber En particular Debería empezar Como un hobby Al lado de tu pega Real Porque No es una garantía Youtube No es un trabajo Hasta que se convierte En trabajo Claro Y entonces Se vuelve una pesadilla Es que Lo que pasa es que Mira Es como la lógica Parecía A querer dedicarte A un deporte Porque Puta No se En latinoamérica A la gente le gusta Harto el fútbol Entonces la idea De ser futbolista Siempre va a ser Atractiva Pero Pero tu igual Tienes que considerar Que tanto te gusta El fútbol Como para Dedicar No se Sacrificar Sacrificar tiempo En Hacer que resulte Porque Una cosa es ser youtuber Y la otra Y la otra Es Cuanto tiempo Estás Dispuesto A invertir En el sueño Igual lo que tiene Igual lo que tiene El fútbol Es que Vos podés dedicarle Vos podés No si Vos podés dedicarle Toda tu vida Y el tema es que Puede pasar Puede pasar Pero lo más probable Es que no Yo creo que Youtube Porque también Requiere que No, difiero con eso Yo creo que sigue La misma lógica De La misma lógica De Youtube Que Tú podés vivir De Youtube Sin ser Ultra famoso Si, pues no necesariamente Tienes que ser Una estrella de fútbol Para vivir del fútbol Exacto Pero no necesariamente Tienes que ser Un seleccionado De la selección chilena Para decir Ah ya Yo finalmente Soy futbolista Ahí habría que ver Cómo es el tema Porque También los clubes Son limitados Los cupos en cada club Es limitado O sea Hay un número limitado De futbolistas Que pueden haber En un mismo país En Youtube Como que Como que no importa Todos son independientes Uno de otros Y si Un país Le interesa mucho Puede haber 150 mil millones De youtubers Bueno, claro Es una cuestión De escala Pero sí Yo creo que Al igual que Cualquier tipo de Cualquier tipo de rubro En el que Tú tengas que Demostrarle al mundo Que tú eres Estás capacitado Para hacer eso Implica Implica un periodo De sufrimiento Implica un periodo De De Pellejerías Porque vos crees En esto Y si Vos crees En esto Vos vaya Vaya a dejar Pasar cosas Que son como Más cómodas Más fáciles Porque vos crees Que lo que Estás haciendo Está bien Entonces Al igual que Cualquier otro rubro Si querés ser Youtuber Ya bacán Se ve atractivo Que todos te conozcan Y toda la hueá Pero Hay todo un proceso Que tenés que Demostrarle al mundo Que vos estáis capacitado Para Estás capacitado Para cumplir Tu hueón ¿Cachai? El problema De ser Youtuber Es que La gente Cuando empieza Cree que es fácil Y Es un montón De trabajo Claro Si no disfrutas El Proceso O sea No lo ves como Hobby Y lo quieres ver Como negocio Desde el segundo Uno Si no sabes Lo que estás haciendo Te va a frustrar Claro Ese es el punto Porque también hay muchos Que entran también Con la única idea De que esto es un negocio Igual Entran sabiendo un poco Lo que van a hacer O lo que están haciendo Igual yo difiero un poco Porque no es tanto No creo yo que sea Tanto el que lo vean fácil Sino que Tienen esta ¿Cómo es que se dice? Como esta idealización De lo que implica Ser youtuber Porque tú veis lo bueno Más Ves que Ah este loco Juega juego Y la gente lo ve Claro Pero la gente A veces No 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 Siempre comprende Lo que Cómo fue que tú llegaste A ese punto En el que la gente Te quiere ver a ti jugando Decide darte plata a ti Decide donarte a ti Claro Ese es todo un proceso En el que tienes que demostrarle A la gente Que Que su plata O sea mira Más que Más que demostrar Es como convencer a la gente De apoyarte monetariamente Y para eso Es mucho más que simplemente Ser carismático Para los hueones Que están escuchando Este video No estamos diciendo Hoy que difícil es jugar juegos Estamos diciendo Que el proceso De llegar hasta ese punto No es fácil No pero es que Esa conversación Ya la pasamos Ya 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 no sé Tenés que Tenés que no estar escuchando Para sacar esas conclusiones No no pero para sacarnos Los de encima Porque sé que va a haber Un Una hueona Por ahí Mira por ejemplo Eso es un buen ejemplo De De por qué tú tienes que Igual estar Saber Que realmente te gusta esto Para dedicarte A youtube Porque Si no te gusta tanto Weón Puta Es como comentarios negativos Y todo eso Te la vas a echar Porque puta No te gusta tanto esto No te satisface El solo hecho de trabajar También ese es un tema Que me parece que hay que tener en cuenta Hay bocha de gente Que hoy en día Se mete a youtube Con algún tipo de 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 problema Que Que le afectan Negativamente En serio Cometer los negativos Y se mete en esto Boludo Y les hace mierda Porque no No pueden No pueden Soportarlo Yo lo entiendo Viste Porque hay gente Que sabe Que tiene Esos problemas Viste Es que Además Mira ese otro punto Súper importante Convertirte en youtuber Es un proceso De adaptación Por eso Es que Todos estos youtubers Que como que De la noche a la mañana Se vuelven Famosos Tienen más problemas Lidiando con la fama Lidiando con la gente Que lo escucha Y se meten En más problemas Claro Pero ya ni es tema De fama Es tema De un axioma Que es imposible De controlar Que es que Cuando vos Vas a subir Y vas a youtube Alguien te va a insultar Alguien te Ah si 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 Pero me refiero Me refiero a que La gente que Se toma su tiempo Volviéndose youtuber Creciendo poco a poco Va aprendiendo Las lecciones Pasamos Yeah Va aprendiendo Las lecciones Más lentamente Va madurando Claro pero a veces No A veces hace lo opuesto A veces Ve que la gente Le dice cosas Y en lugar de Lidar con ello Se come la cabeza Ya se ve diciendo No me digan Ese tipo de cosas Dime que Pasar la puerta Significa un checkpoint Si yo vi Yo vi el guardando Es checkpoint Ahora Es checkpoint Guardemos silencio Es checkpoint Guardemos silencio Sería demasiado gracioso Pasáis por la puerta Explotáis Inmediatamente Si Me reiría mucho Sería muy divertido Yo no estoy seguro De ser tan divertido La verdad es que yo lo encontraría Bastante frustrante Porque ya De ser tan 그러 oro dran Eh Otro